Hola a todos como están, espero que bastante bien. Hoy tengo buenas y malas noticias que compartirles, así que comencemos primero con las buenas, ya que a todos nos gusta empezar algo con buenas noticias XD. Bueno, para los que compramos el Blade, nos han reembolsado nuestro millón gastado, por lo que si tu compraste el Blade y quieres el nuevo vehículo, el millón que te dieron te ayudará un montón. Pero bueno, ya que nos reembolsaron es la mala noticia, ya que podría estar más confirmado que lo hayan eliminado para siempre. Y bueno, si es que fue así para siempre, mi teoría es que por una especie de copyright, así es, cuando eres desarrollador de un juego debes tener cuidado con el copyright, así como en YouTube, y como lamentablemente el Blade es de una película. Lo más probable es que el director de la película le cargo con puro copyright a Asimo y Bat XD, por lo que fuera la razón de su eliminación. Esto es algo malo en lo personal para mí, ya que el Blade era el mejor vehículo volador, de hecho era el mejor vehículo para robar la mayor cantidad de dinero posible de la planta nuclear, y me encantaba su diseño futurista. Y lo que más tristeza me da es el tiempo desperdiciado de Asimo y Bat CC en el vehículo, ya que en hacer el diseño, y programarlo para que funcione, es un proceso que toma demasiado tiempo si se hace bien. Entonces, lo más probable, es que metan otro vehículo del millón, ojo que esta es mi teoría, que tenga funciones parecidas al del Blade, como el Dolorean por ejemplo, también era un vehículo muy esperado por todos. Que básicamente al igual que el Blade es un vehículo volador, así que probablemente haya reemplazo para el Blade. Entonces bueno, díganme en los comentarios que piensan sobre esto, ya que el Blade si era el mejor vehículo de Jailbreak, a pesar de su alto precio. Recuerden que los mantendré al pendiente sobre actualizaciones del Blade, o quizás de su futuro reemplazo, así que bueno, yo soy Anony y nos vemos hasta el próximo video.